Además del pecado, que es una de las fuentes de debilidad más fuertes del ser humano y particularmente de los cristianos, hay emociones y sentimientos que son venenosos, son tóxicos, te vuelven débil. Muchos de ellos hasta empoderan al infierno, empoderan a tu enemigo para que te tire para abajo. Tenemos que aprender a confrontarlos porque traen maldición. Y el Señor nos permite elegir siempre la bendición, nos sugiere y nos enseña a elegir siempre la bendición. El primero de ellos es la duda. Saben que cuando uno está luchando entre los temores y las intimidaciones, a veces nuestra fe es debilitada por la duda. Y yo veo como Jesús cuando ve a alguien de fe que se hunde como le pasó a Pedro caminando sobre el agua cuando se hundió, extendió la mano y dice en Mateo 14, al momento Jesús extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Dios nunca te falló, ¿por qué dudaste? En Santiago, el apóstol Santiago nos enseña y dice, pero pida con fe cuando pedís algo, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es como una ola de mar que va de aquí para allá, a veces cree, a veces no cree. Entonces, ¿cómo combatís la duda? Se combate conociendo y aprendiendo la palabra de Dios, leerla, entenderla, pero sobre todo cuando la lees buscando el respaldo del Espíritu Santo, porque Dios te revela cosas profundas de un versículo que ya leíste mil veces, pero Dios ahí te enseña. Cuando viene la palabra, la duda se va. Ahora, una táctica, un tip para poder eliminar siempre la duda de por medio, es que aunque haya una duda, dos, tres, diez o muchas, y sea un campo de dudas, sembrá en ese campo una semilla de fe y vas a ver cómo Dios empieza a regar tu fe con fortaleza y con una revelación clara y después verás una planta, verás crecer y después tendrás un campo de fe. Dios puede cambiar toda tu atmósfera cuando eres capaz de enfrentarte con la duda y no darle espacio, sino sacarla de en medio. No dejes que el temor te produzca dudas, que las cosas que no entendiste, por qué Dios no te respondió, que eso no te genere dudas. Dios no falló. Dios está planeando algo mejor y perfecto. Y sobre todo, cuando sabes que veas lo que veas, no importa cómo lo estás viendo, Dios va a hacer siempre una obra poderosa en tu vida. Así que créele a Dios y no aflojes, no bajes los brazos en tu fe, que tu fe no falte, le dijo el Señor a Pedro. Entonces, elimina ese sentimiento de duda mediante la palabra. Créela y declarala. Que Dios te bendiga.